Cuando lo matan a Santiago, a mí de impulso, me salió irme corriendo a la casa. Una guanerense repicante, repicante, una policía en ese momento durísima. Que además no entendía que era el tema a resolver. Y ahí tomé la decisión, ahí decidí que Tigre iba a ser el lugar más seguro de Argentina. Le metí todas las cámaras, le metí fibra óptica, le metí sistema satelital de control de patrulleros. Descentralicé todas las fiscalías en los barrios. Puse las fiscalías al lado de las comisarías en los lugares más heavy. Donde se sospechaba que la policía podía no querer tomar las denuncias. Metí botón de pánico en los colegios, en los jardines, en los colectivos, cámaras en los colectivos. Y eso me permitió bajar un 92% el delito. 92, ¿eso lo puedes replicar? Sí, claro. Es un modelo absolutamente replicable en cada ciudad.